Hola amigos, yo soy Fuerza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con noticias, noticias muy interesantes de la marca de Xiaomi. Vamos a hablar de la Mi Band 7, también de la serie Redmi Note 11T, del modelo 11T Pro y del modelo 11T Pro Plus. Y también vamos a hablar acerca del día de la presentación, que también se van a presentar dos dispositivos más. ¿Quieres saber de cuáles estoy hablando? Pues iniciamos rápidamente con este video. De momento sabemos que este 24 de mayo Xiaomi va a presentar al menos 5 o 4 productos. Y vamos a empezar primero a hablar de la Mi Band 7. Esta Mi Band 7 que viene con una evolución a la Mi Band 6, ya que va a traer nuevos sensores para poder tener una medición más precisa de nuestra salud, ya sea en el ritmo cardíaco o en la saturación del oxígeno, también con la medición del estrés y del sueño. Esta Mi Band 7 viene con una evolución en la pantalla, pero no demasiado grande, ya que va a mantener ese diseño curvo, ese diseño un poco alargado, pero en esta vez lo van a anchar un poquito, sin parecerse a la Honor Band 6 ni a la Huawei Band 6, sino que va a mantener ese diseño original que lo caracteriza. Además va a venir con una pantalla de 1.56 pulgadas y una resolución de 490 x 192, y también viene con una batería de 250 miliamperios, que para una Band va a ir bastante bien. Me imagino que va a tener unos 10, 12 o hasta 15 días de uso con una sola carga. Y además se ha filtrado su precio de una de estas dos versiones, ya que la Mi Band 7 va a venir en dos versiones. La primera versión va a ser Mi Band 7 normal, así a secas, y la versión más pro va a ser la versión Mi Band 7 NFC. El precio que se filtró es de 269 yuanes, esto es la moneda china, que al cambio a dólares sería de 40 dólares. Esto es un preciazo, ya que en modelos anteriores hemos visto que su precio ha sido de 60 dólares, 50 dólares, y al mercado nuestro ha llegado hasta con un precio de 70 dólares, 60 dólares. Pero salió con un precio de 40 dólares, que si sube 10 dólares a nuestro mercado, sería un precio de 50 dólares. Con este precio sí que la va a romper. Y la fecha de lanzamiento de la Mi Band 7 será este 24 de mayo, junto con más dispositivos de la marca. Los que van a ser lanzados también es el Redmi Note 11T Pro y el Redmi Note 11T Pro Plus, nombres muy largos. Pero vamos a hablar acerca de las características de estos teléfonos, ya que tenemos filtradas algunas cosas y otras que Xiaomi ha puesto de manera oficial en sus redes. Y algunas de las características del Redmi Note 11T Pro es que viene con una pantalla de 6.6 pulgadas, es una pantalla LCD, y también viene con una batería de 5080 miliamperios, con una carga súper rápida de 67 watts. Esto es velocísimo. Y también viene con una certificación de Dolby Atmos y Dolby Vision, así que va a tener una pantalla muy buena. Incluso cuando hablemos del modelo 11T Pro Plus, vamos a hablar que ya tiene una certificación en DisplayMate. La cámara de este dispositivo es de 64 megapíxeles para el modelo Redmi Note 11T Pro. Viene con altavoz estéreo, refrigeración líquida y también con jack de 3.5 para poder conectar ahí nuestros audífonos, auriculares o cascos. ¿Cómo lo llamas tú? Y no podemos dejar de hablar del procesador. Estos dos modelos, el Redmi Note 11T Pro y el Redmi Note 11T Pro Plus, van a venir con el Dimensity 8100, un procesador que parece que va a dar mucho de qué hablar. Y viene con una memoria RAM de 8 GB LPDDR5. Así que va a venir muy bien actualizado este modelo. Y vamos a hablar ahora un poquito acerca del modelo Redmi Note 11T Pro Plus. El modelo Redmi Note 11T Pro Plus viene con una pantalla de 6.67 pulgadas. También viene con una pantalla LCD. Esta pantalla es Full HD+, y viene con una tasa de refresco de 144 Hz para poder sacar el máximo provecho a los juegos. En DisplayMate, esta pantalla ha tenido una certificación de A+. Eso significa que tiene una muy buena calificación esta pantalla. Ya lo sabremos cuando lo tengamos en manos, si es que llega por aquí. Recuerden que viene con el mismo procesador, el Dimensity 8100. Viene con una cámara principal. Yo me voy a lanzar. Yo creo que si el modelo Redmi Note 11T Pro viene con 64 megapíxeles, estoy pensando que este modelo Redmi Note 11T Pro Plus venga con 108 megapíxeles, pero ahí vamos a esperar un poquito. Todavía no tenemos este dato. La batería me imagino que va a ser la misma, 5,080 mAh. Y si la cámara sube, también es probable que la carga suba de 67W a 120W. Sería una carga buenísima para este dispositivo. Y recuerden que también viene con altavoz dual, W Vision, W Atmos, muy bien certificado para poder tener ahí toda la garantía de un sonido muy bueno y de una pantalla espectacular. El lanzamiento de estos dos dispositivos también es el 24 de mayo, así que ya no falta nada para conocer a estos dos nuevos celulares y a la Mi Band 7. Pero Xiaomi también va a lanzar la Redmi Book Pro Ryzen Edition, así que va a lanzar esta nueva edición de su modelo Redmi Book Pro con un procesador de Ryzen. Quieren romper en el mercado. No voy a hablar de las características de este dispositivo, sin embargo, ahí les dejo para tener presente que este 24 de mayo vienen muchos lanzamientos. Y también se van a lanzar los Redmi Buds 4 Pro, una actualización a estos Redmi Buds 3 Pro. Así que pendientes a lo que Xiaomi va a lanzar este 24 de mayo en China y vamos a ver cuándo es que vienen estos productos al mercado global. Y si les gustó este video, no olviden darle manito arriba, déjame un buen like por aquí, suscríbete en el canal y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye.